Saludos y bendiciones, mi gente hermosa. Aquí les saluda Gabriela Barrón. Y bueno, tengo el placer de poderme introducir con ustedes. Soy esposa, lo que es emprendedor y también empresaria. Una de las cosas que me encantó, el poderme unir a lo que es a este programa de Reality Show, buscando una estrella, perdón, con lo que es un poquito de compañía, es más que nada probarnos a nosotros los hispanos que sí podemos, ¿verdad? Que nosotros podemos luchar y que no tenemos esas barreras para que nos impidan a cumplir nuestros sueños. O sea, si tú eres una persona allá afuera que dices, ¿sabes qué? A lo mejor yo también tengo un sueño y yo te invito, ¿verdad? A que tomes también esa decisión, a decidir, ¿sabes que yo también quiero hacer algo diferente hoy? Así como yo lo hice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me encantan los retos. Y esto para mí va a ser un reto increíble porque estoy saliendo de mi zona de confort y más que nada aprendiendo de lo demás. Y es algo que me encanta, es algo que adoro poder aprender, poder seguir aprendiendo. Yo creo que es algo que saqué mucho de mis padres. Y bueno, para mí es un orgullo. Y bueno, ah... Gracias.